¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡En la arena! ¡Por la arena! ¡Una! 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 ¡Con la forma ni siquiera echa los días en el territorio! ¡No tiene que ser! ¡Ahí viene la huicha patrita! ¡A la orilla! ¡Mira tus huellas, Iván! ¡Mira la arena! ¡La dos manitos de frente! ¡Mira! 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 Llévalo para agua! ¡Lleve la arena para el agua! ¡Dale! déjalo, si es lo que yo quiero grabar con él le huye el agua dale, acércate, échale en el agua, dale échale en el agua, así así mismo eso ahora busca más mamita, hasta ahí, hasta ahí tú despreocúpate que va a vibrar la loquita, pues ahí en cámara ¿qué pasa? si tú no tienes que acercártelo cuando el peque viene el agua se pira créete tú pisa el agua, pisa el agua pisa el agua papi dale, dale, ahora viene dale, pisa el agua papi dale, corre, ve y písala dale, acércate más, acércate más acércate más al agua papi, no te hace nada busca el pájaro papi, dale, síguelo, persíguelo persíguelo, persíguelo, persíguelo persíguelo, persíguelo el pájaro va corriendo, tremenda raya pero lo curioso es que no echa a volar si o mire quiere jugar con el pollito pollito, cójalo, cójalo agártalo mira, ven, ven para acá mira, yo va a volar, bebé gracias por ver el video gracias por ver el video si no 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 no